¡Suscríbete al canal! 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 y estoy igual piedra 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 más piedra los chusas y piedra 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 y piedra sale a la orilla y piedra al otro lado y piedra por todos lados pero para no caerse al vacío no puedes escribir ni quemar lol aquí hay menú que hay un leve a ver vamos a ver está muy chido esto lo que si se puede generar más agua tierra ok puede ser el año racing error y sólo se me que dicen gauss service matrix tú y tú hoy ahora dejo el clic derecho y luego le pegas así pues para poner la verdad de mucho que hacer pero bueno que ésta está no digas otra vez ésta que estos micro del pasado o que pasa vamos a que sigue joven chicos cuando otra vez sigo malo y así bueno steve menú tiene menú a ver si en otro mundo hay steve what a heart no estamos cerca de las farlands por lo que yo había escuchado antes las farlands eran pura agua y ver lo apreciamos en las farlands a ver ahora donde para las farlands otra vez farlands bueno nos vamos a esta versión y vamos para la alfa c 0 1 30 y un bajo 0 1 c 6 profile aquí nos estamos aventurando un montón ocho minutos y todavía no llevamos ni la mirada que genial pero porque eso no sale generando así bueno bueno por ahorita aquí aparecen arbolitos nos ponen los materiales principales aunque no puedes craftear pero tengo que viendo estos son los materiales principales para hacer una casa al parecer antes de que callas rápido y esto va en creativo todo el día opciones yo sí sí no ähm o no a b martes b n solo p el esto era lo que yo veí show controles B en serio B, D LOL B, D a ver que pro que pro R regresas al spawn si esto lo hayan dejado sería feliz y era la pena a ver, otra vez controles que se me olvida todo F, era F así era como decían que se encontraban a Herobrine oh por Dios y si sirve el medio si sirve el medio aunque te sale tierra entonces a ver ve aquí nos vamos a echar con la lana a ver voy a apuntar muy bien esta versión porque algún día podemos hacer una casita ok esta me la voy a guardar voy a hacer una imagen o desde el video bueno new level hangar o algo así largo no sería largo supongo o más fuerte que sea un cubito un cubito en Minecraft a ver vamos a ver esta cargando 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 soy si carvalles sigue cargando es que esta forma de cargar es preciosa F listo listo pues síguela porque lo empecé así ok nos vamos esta versión que fue muy bonita algún día vamos a hacer una casa en esa versión repúntenla ahí luego me dicen 6 es que se me antoja esas versiones o para que estudiaban así como que hubieran servers en esas versiones min wow multiplayer y play tutorial level no hay ¿por qué? porque así lo que hicieron en ppppp va lo suponía desde un principio perdón perdón oh b verdad a ver opciones controles ok hay chat f r d t ok se dropa las cosas pero no sale chat para escribir troleros a no sale a y a a a a a a a a en la I es el inventario es en la I wow aquí estoy vamos a ver tierra, tierra, florecita aquí luego yo voy a jugar algunas que se me hagan chidas para el canal Macroft 1.0.4 ok, ok WTF esto dentro está mejor que la si guarda en serio si guarda el world ya ya si guarda el world eso desde aquí Dios mío ok, carga FPS todo eso aquí hay menos fancy eso ahí es igual bueno, a otra creo que ya de aquí ya no van a ser tan WTF pero hay que verlas porque está muy chido muy chido ver esto muy chido muy 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 chido y lo mismo es lo mismo esto también es lo mismo lo mismo y vamos a ver y vamos a ver fire WTF voy a ver algo voy a ver algo un jugador que no servía eso yo no lo sé usar es que si esa dentro la tuviéramos todavía en el microfolista mira, mira no oyen con colores hay todo así como aunque las teclas de antes eso eso a mí no me gusta eso a mí no me gusta no, no, no bueno vamos a ver esto save profile y vamos a ver single player igual, igual todo igual y creo que ya está agregado en cosas pero yo ni las veo ¿por qué? porque estoy así de yolo en esto vamos a ver si han agregado algo que uuuh estos de Minecraft que hacen versiones iguales vamos 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 carga carga vamos semi semi chunks semi chunks cactus 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 aquí pero es que esta forma otof que fue si se puede si se como como así sería ok por ahorita hay ovejas que brincan peguele 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 whatafag les pegaba si les quitaba la larga creo que es esto a ver muerase señora muerase vaya la otra vida pues no se muere es inmortal jerobrine donde estas vamos a ver si nos podemos hallar a jerobrine con esta visión creo que no creo que no creo que no pero es que yo fíjate como se ve uy uy ok es que salen saplings es que fíjate si las las personas las hayan puesto así en el micro normal que tenemos ahorita pero ya ahora si ya teniendo la la de frente así pues el frente frente ya tenía como del ladito también es algo difícil de manipular así pero aquí vi algo no estoy loco aquí vi algo a ver jerobrine donde estás permite hasta nosotros somos jerobrine y yo no ni cuento a ver tu oveja que te quito la hermana de un golpe guas 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 vaca 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 una vaca te pego vaca y te saco la carne de golpes vaquita y ahora más falta que me doy cuernos vaquita vaquita bueno ya tardamos mucho en esta vamos a ver cuando llegamos episodio bueno creo que esto es considerable y bueno aquí en los comentarios me pueden decir si quieren que sigan siguiendo estas cosas acuérdense nos quedamos en minecraft esto y bueno espero que les haya gustado si les les ha gustado con todo eso y bueno slime remontenme a todos lados y los que no si tienen el espejo ahí se ven y un saludo para el urbano que me lo pidió y ya bueno slime remontenme a todos lados y los que no si tienen el espejo ahí se ven chao no